de una de las bailarinas más conocidas de Argentina, que es Noelia Marzol. Y sucedió una tragedia, pudo haber terminado en tragedia, pero por suerte ella pudo acudir a rescatar a su bebé, a Donatello, que está a tres semanas de cumplir el añito. Sucedió que ella en las historias dijo que estaba desaparecida porque cerdo, así le dice al nene, estaba desaparecido, digamos, había tenido un inconveniente con el bebé. Y claro, se dio cuenta de que el bebé estaba ahogado. Entonces, inmediatamente ella, madre primeriza, relataba, ¿no?, que no sabía de qué manera iba a reaccionar ante una situación así, lo puso dado vuelta boca abajo a Donatello y le empezó a golpear la espalda. De esa manera, con esos golpecitos de atrás, termina vomitando y se había dado cuenta que había tenido una obstrucción. Bueno, por suerte no pasó nada, subió la foto con el nene, pero bueno, una situación que las madres le empiezan a consultar distintos consejos porque eso es algo que puede pasar. Sí, Noelia Marzol creo que había hecho el curso... De primeros auxilios. De primeros auxilios, de resucitación. Claro. Cosa de que uno debería hacerlo, debería ser casi obligatorio en los colegios. Obligatorio, totalmente. Señor Cristian Balbo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Y para abordar la temática estamos con un médico pediatra, Martín Gruenberg, para saber, bueno, cómo actuar en consecuencia, cómo tienen que hacer los padres si se presentan situaciones de esta índole, maniobras de reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios. Deberíamos saberlo todos, ¿no? Sí, deberíamos saberlo todos y en el caso de Noelia, no recuerdo si su bebé es prematuro, tuvo problemas cuando era chiquito y por eso tuvo que hacer el curso de RCP o reanimación cardiopulmonar. Todos los padres que tienen un bebé que ha sido prematuro o que tuvo problemas de reflujo o que tuvieron apneas y estuvieron internados en neonatología, no se les da el alta a ese bebé, a menos que los padres, que ambos padres y los cuidadores hagan el curso de RCP. Imagínate lo importante que es, esto es algo que nadie sabe, pero cuando un bebito está internado en neo, no se va de alta hasta que los padres hayan hecho el curso de RCP. Pero lo primero que tenemos que saber, como siempre hacemos los pediatras, es la prevención de estas situaciones. Sí, Antonio. Gracias, antes que nada, por el tiempo. Qué bueno eso, que no se le da el alta si no hacen el curso. Yo no estaba ni enterado, pero qué bárbaro. Exactamente. Claro, porque estos bebés que fueron prematuros o que tuvieron una apnea o tuvieron algún problema, tienen factores de riesgo para sufrir una muerte súbita, un paro o algún tipo de evento que ponga en riesgo su vida. Entonces se sabe que hay que hacerlo. Pero en realidad, todos los chicos tienen algún riesgo de que se atraganten o se asfixien. ¿Por qué? Porque los chicos, sobre todo los menores de un año, se encuentran en la etapa oral. La etapa oral significa que la boca es la zona de máximo placer, es la zona de máxima estimulación. Los niños descubren el mundo a través de la boca. Vos pensás que un recién nacido, en el mismo instante que nace, empieza a sentir hambre. Ese hambre le genera una situación que lo atraviesa todo y al satisfacer ese hambre con el pecho materno, está recibiendo su primera gratificación. Con lo cual la boca se convierte en la zona de mayor placer y a través de la cual descubren el mundo. Entonces, lo que un chico encuentre a su alrededor, se lo va a llevar a la boca. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar que no haya cosas caídas, que no haya cosas pequeñas caídas, porque los chicos se lo van a llevar a la boca. Ahora, doctor... Al llevárselo a la boca, pueden pasar dos cosas, ¿sí? Sí, claro. La pregunta es, porque Noel y Marcelo, lo que hace es dar vuelta al bebé, lo pone boca abajo y lo empieza a golpear. Digo, ¿eso es una manera correcta de accionar? Sí. Esa es una técnica de desobstrucción de la vía aérea. Entonces, cuando un chico se lleva un objeto a la boca, pueden pasar dos cosas, que se lo trague o que vaya a la vía respiratoria. Si se lo traga, el chico, vos lo vas a ver perfecto. Puede hablar, puede llorar, puede hacer ruidos. Porque ese objeto se fue al estómago. Ahí no reviste ningún problema. A menos que lo que se haya tragado sea una pila botón. Hay que tener muchísimo cuidado. Contén esos juguetes chinos que los chicos se compran cuando van al cine, cuando van al teatro, que tienen lucecitas, se desarman fácilmente, la pila botón se cae. Y una pila botón en el estómago es gravísimo. Puede dar energía dentro del estómago y generar un agujero en el estómago. Entonces, un chico que se traga una pila botón, inmediatamente hay que hacer una endoscopía para sacar esa pila botón. Pero si no va a la vía digestiva y va a la vía respiratoria, ese chico va a empezar con una tos tremenda para poder eliminar ese objeto de la vía respiratoria. El problema sería que se quede atragantado. Si se queda atravesado en la vía respiratoria, vamos a ver que el chico ese no puede respirar, que se va a poner azul y va a perder el conocimiento. Esa es la única situación en la que hay que hacer una maniobra de desobstrucción. Porque las maniobras de desobstrucción también pueden hacer mal. Entonces, si un chico se atraganta con algo y está haciendo movimientos, pero se le escucha sonido, llora con ruido, está respirando. A ese chico no hay que hacer la maniobra y hay que permitirle que él solito pueda despejar la vía aérea a través de la tos. Si tos se hace ruidos, no hay que hacer la maniobra. Si uno no lo escucha respirar, se pone azul o negro. De la otra forma va a estar rojo, porque está haciendo fuerza. Ahí no hay que hacer nada. Si se pone azul o negro, hipotónico, se desmaya, ese es el momento de hacer la maniobra. Doctor. Yo creo que me quedo paralizado. Sí, a mí me... Es terrible. En esos momentos podemos sacar de adentro situaciones que jamás pensamos que podemos hacer. Ahora, esto está bien, estamos hablando de chicos por el caso de Noelia. ¿Esto le puede pasar hasta qué edad a un chico? Sabemos que de grande también uno no se puede atragantar, pero hasta qué edad le puede pasar a un chico. Sí. Bueno, vos viste que las maniobras se hacen para distintas edades. Y hemos visto en miles de películas una persona en un restaurante que está comiendo un pedazo de carne y de pronto no lo mastica bien y se atraganta con la carne y hay que hacerle la maniobra de Heimlich, que se llama así, que es la maniobra que se hace a los adultos. Es decir, que esto puede suceder a todas las edades. Sobre todo en los extremos de la vida. Los ancianos que pierden la sensibilidad de la garganta y entonces por ahí no mastican bien y se tragan un pedazo grande del alimento. Y en los niños pequeños. En los dos extremos es cuando más se produce. Pero se puede producir a lo largo de toda la vida. Pero tiene que ser obligatorio el curso. Debería ser obligatorio en los colegios, en cuarto o quinto año habría que ser obligatorio. Yo creo que sí. Sí, pues. Vos pensá, un grupo de padres, en una quinta, un chico que se cae de la silla para atrás, se trepa un árbol y se cae del árbol, se atraganta con una salchicha, se atraganta con un pedazo de caramelo, se cae en la pileta y se asfixia. Un padre que sepa hacer reanimación cardiopulmonar le salva la vida a ese chico. Sí, totalmente. Y cuanto más rápido se haga la reanimación, menor va a ser la secuela o el problema posterior que tenga. Por eso, el instante en el cual se produce se llama The Golden Minute, el minuto de oro. Ahí es donde se le salva la vida al niño y se evitan las secuelas. Perfecto. Doctor, ¿cómo lo prevenimos esto? Porque a veces, viste, de repente nos... A ver, es casi imposible controlar 100% al bebé. Pero ¿cómo lo prevenís? Sí. Mirá, te voy a contar una anécdota. Yo hice la residencia en un hospital italiano y atendíamos a una chiquita del interior que se había tragado una mielcita, ¿se acuerdan de la golosina de la mielcita? Bueno, y se la había quedado atravesada en el esófago. Lesionó el esófago y a partir de ahí siempre hacía estrechez el esófago y cada dos o tres meses tenía que venir al hospital. Sí. Tenía que venir al hospital a hacerse dilataciones del esófago. Había que anestesiarla, ir a quirófano, dilatarle el esófago. Una vez la madre... Y era imposible alimentarla. Después de todo lo que le pasó, la chica no quería comer. Se le daban papillas, ya tenía tres años y solamente comía papillas. Era imposible alimentarla, estaba desnutrida. Un día la madre la encuentra agarrando al Crassius de la pecera y llevándoselo a la boca. Otra vez se interna para dilatar y viene el mejor endoscopista de la Argentina, el profesor de todos los endoscopistas, que era el doctor Dillon, y le dice, señora, después de dilatarla, porque otra vez se la había estrechado el esófago, le dice, ¿usted estuvo cosiendo, arreglando ropa en estos días? Sí, ¿cómo sabe? ¿Y no perdió un botón? La madre sorprendía. Le dice, sí, ¿cómo sabe? Mire lo que le saqué a su hija del esófago. Se había tragado un botón de este tamaño. Bueno, entonces, como dije al principio, no puede haber objetos pequeños sueltos alrededor de los chicos. Viste que en todos los juguetes importados en la bolsa dice, esto no es un juego, los chicos se pueden asfixiar. Prevención. En la Argentina no hay leyes que protejan a los niños en este sentido. Todos los juguetes de muñequitos para chicos dicen, tiene objetos pequeños, no pueden usarlo menores de cuatro años. Cada tamaño de objeto puede ser introducido en la boca de los chicos y se lo pueden tragar. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en no dejar cosas tiradas pequeñas a las que los chicos puedan acceder. Doctor, muchas gracias por el tiempo. Muy atento. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Me acordaba de las pilas. ¿La de vos? ¿Te acuerdas del video que pasamos? Que a las dos, a la hora. A la hora, a las tres horas, a las cinco horas, terminaba agujerir. Que era como un fiambre. Ponían un fiambre sin... Claro, era como un estilo de tejido, haciendo de cuenta que era una especie de órgano y lo que hacía... Lo atravesaba. Lo atravesaba. Lo atravesaba. En tan solo minuto ya empezaba a dejar algunas secuelas en el organismo. Ahora, el curso de resucitación cardiopulmonar debería ser en serio obligatorio. Y hay que rediseñar, ¿no? Lo que son las materias. Yo no sé cuánto dura más, son cursos cortos. Sí, son cortitos. Pero vos en un colegio, en cuarto o quinto grado, el cuarto o quinto año lo deberías ser obligatorio. ¿Oligatorio? Sería fantástico en la facultad también. También.